Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Seminario de Fin de Titulación, SFT, que se imparte en el octavo ciclo de la carrera Ciencias de la Educación, Mención Lengua y Literatura, con una valoración de 5 créditos. El seminario comprende dos fases, una a distancia y otra presencial. En la primera, los estudiantes realizan actividades en línea planteadas en la plataforma EVA, relacionadas con el eje socio-humanístico y práctica pedagógica. En la fase presencial, desarrollada en la sede central de la universidad, excepto estudiantes extranjeros, realizan actividades como prácticas docentes, trabajos grupales, asistencia a conferencias magistrales y otros eventos de carácter sociocultural. La guía brinda orientaciones generales para las fases a distancia y presencial de los siguientes ejes. El eje socio-humanístico, centrado en la discusión y análisis de tópicos relacionados con el ámbito de la educación para el crecimiento espiritual, humano y profesional. Y el eje pedagógico, que se refiere a la práctica docente que se realizará en los establecimientos educativos de la localidad, destinados para esta actividad, en los niveles de educación general básica y de bachillerato general unificado. El propósito de la asignatura es compartir experiencias, conocimientos y recursos que potencien el rol del futuro profesional en la docencia, en sus diferentes niveles, y motivar su desempeño al servicio de la colectividad. Su importancia contribuye a la preparación en el campo educativo y constituye un requisito para la obtención del título. Recuerde que siempre existirá la disposición para realizar acompañamiento y compartir nuevas experiencias de aprendizaje. ¡Adelante! ¡El éxito depende de usted!